el premio mayor por 1.500 millones de pesos. Mucha suerte a todos nuestros apostadores. Recordamos que las balotas fueron pesadas y verificadas por cada uno de nuestros delegados. Y el número ganador es... 4 4 7 4 de la serie 045. Me confirman que fue despachado en la ciudad de Villavicencio. Recuerde jugarle limpio a la salud. No compré rifas ni juegos de azar ilegales.